Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes dependiendo donde se encuentren cada uno de ustedes y les deseo que tengan un hermoso día. Aquí tengo una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar un riquísimo bistec en salsa de tomate pero con una pizca de picante. Para eso yo aquí tengo mis ingredientes. Aquí por aquí tengo una libre y media de bistec ya completamente lavadita y también por allá tenemos 4 tomates, 5 chiles de árbol, 2 guajillos, 2 ajos y un tercio de cebolla. Por allá también tenemos ajo molido, pimienta y sal. Aquí tenemos la mitad de un cuadrito de consomé de tomate y la mitad de un cuadrito de consomé de pollo. Ahora sí, para empezar nuestra receta vamos a poner a calentar nuestro sartén para poner esta salsa un poquito que se nos guise. En un sartén hondo vas a poner un poquitito nada más de aceite, lo que viene siendo media cucharadita sopera de aceite. Como puedes ver por aquí yo mis tomates ya los partí a la mitad y los voy a vaciar en el sartén. Ahora sí vamos a taparlo por aquí y vamos a dejarlo entre 8 a 10 minutos, estará listo para licuarlo. Acá por acá vamos a picar nuestra carne. Aquí por aquí ya tengo mi cuchillo, voy a partir mi carne. Yo la quiero en trozos no tan grandes pero tampoco no los quiero tan pequeños. Ahorita te voy a decir del tamaño que yo los voy a cortar. Más o menos los voy a cortar así que el guisado ya va a estar como a la mitad. Recuerda que la carne se reduce. Vamos a partir nuestra carne. Aquí como puedes ver ya tengo mi carne picadita en cuadritos. Más o menos, no tan grandes pero no tan pequeños. Vamos a reservarla. Vamos a poner un sartén a calentar para guisar nuestra carne. Aquí por aquí yo ya tengo mi sartén donde voy a guisar mi carne. Solo le voy a agregar un poquitito de aceite de oliva. Ahí está. Ya que nuestro aceite se calentó vamos a echar nuestra carne. Vamos a ponerle solo un poco de pimienta. Y recuerda que la pimienta ya es al gusto de cada quien. Y si no te gusta la puedes omitir. No pasa nada. Yo le pongo porque da un sabor riquísimo pero también sin pimienta queda muy rica. Vamos a ponerle también un poco de sal de ajo por aquí. Y también recuerda que la sal de ajo es al gusto de cada quien. Después de esto vamos a menear y vamos a dejar que se nos cocine nuestra carne. Como pueden ver aquí va nuestro bistec pero aún no está. Porque cuando nuestro bistec ya está es cuando ya se haya reducido todo este caldito, toda esta agua. Y también cuando empieza a soltar su mantequita. Vamos a dejarlo un ratito más ahí. Aquí aproximadamente lleva nada más guisándose como unos 4 minutos. Pero acá por acá vamos a revisar nuestra salsa. Nuestra salsa ya está lista para licuar. Yo aproximadamente la dejé unos 7 minutitos. Ya está lista para licuar. Y así te debe de quedar. Vamos a ponerla aquí en el vaso de la licuadora. Y le vamos a poner la tercia parte de agua de una taza nada más. Aquí le vamos a poner nuestro consomé de tomate. Nuestro consomé de pollo. Tapamos y vamos a licuar. Vamos a licuar. Apagamos y reservamos. Ya cuando tu bistec está aquí ya se le disminuyó todo ese caldito. Ya es tiempo de aventarle nuestra salsa. Vamos a ponerle nuestra salsa. En el vaso de la licuadora como puedes ver le vas a echar un chorrito de agua como buena mexicana. Le revuelves y se lo pones aquí. Le pusimos por aquí un chorrito de agua y hacemos esto y lo ponemos aquí. Después de eso revolvemos. Y vamos a dejar que nuestra carne con nuestra salsa de tomate y su poquito de picante hiervan. Tiene que hervir muy bien. Recuerda que las comidas entre más hiervan más mejor te saben. Vamos a dejar lo que hiervan aquí. Y recuerda que si tú tienes niños no le pongas los chiles de árbol. Nada más ponle el chile guajillo y te va a quedar delicioso. Aquí en este momento cuando ya pasaron dos minutos que está a punto de hervir tu carne. Tienes que probarla de sal. Si a ti te hace falta un poquito más échala. Yo la mía no la voy a echar porque recuerda que el consomé de tomate y el consomé de pollo tienen ya mucho sodio. Ya está lista mi carne para comer. De sal. Si te fijas ese colorcito anaranjadito que agarra nuestra carne. Pero si yo acerco la cámara pues claro que se ve como un color como amarilloso. Pero este es el color que realmente tiene nuestra carne. Vamos a dejarla que hierva aquí aproximadamente unos ocho minutitos para que esté lista. Acá por acá yo ya dejé hervir ocho minutitos. Ya mi bistec en salsa de tomate con un poco de picante. Ya está. Vamos a apagar. Ya está listo para comer. Mira esta delicia. Queda delicioso. Y mira como queda de... No tiene que quedar tan caldoso. Tan espeso. Apenas es una espesora muy buena. Aquí tienes una receta más para tu cocina. Cocinando a mi estilo. Un riquísimo bistec en salsa de tomate. Y un poquito de picante.